El gobierno de México aclaró en las últimas horas algo que ya había dicho hace algunos meses. Las personas leyeron el titular, pero no se encargaron de leer la nota. Bueno, aquí estamos para explicárselo. Aquí estamos para que usted se dé cuenta que nada ha cambiado. El Instituto Nacional de Migración de México. Este 17 de diciembre informa que cita a través de la aplicación de CBP One no implica la expedición de documentación migratoria. Un elemento que ellos han reiterado una y otra vez. Les voy a leer la información para que vean que absolutamente nada ha cambiado. Desde el día uno en que México estuvo de acuerdo en permitir que esas personas que tenían su cita de CBP One o su parol humanitario pudieran transitar por México. Siempre aclararon que eso no implicaba la expedición de documentación migratoria de permisos de estancia por parte del gobierno mexicano. Este 17 de diciembre lo volvieron a reiterar. Y dice así. El Instituto Nacional de Migración da a conocer la siguiente información. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, cuenta con la aplicación de CBP One, la cual es una herramienta digital gratuita y disponible por Internet para que las personas migrantes de cualquier nacionalidad programen citas para presentarse en un punto de entrada a lo largo de la frontera suroeste de ese país. Se aclara que la atención que brinda el Instituto Nacional de Migración a las personas que cuentan con su cita para su ingreso en Estados Unidos a través de la aplicación de CBP One no implica la expedición de documentación migratoria de permisos de estancia por parte del gobierno de México. El INM refrende el pleno respeto y salvaguarda de los derechos de quienes transitan y salen por el territorio mexicano. ¿Qué significa eso? Que el gobierno de México, si usted tiene una cita, al menos en papeles, y lo que ellos publican y lo que ellos dicen y lo que ellos argumentan públicamente, es que usted no debería tener ningún tipo de problema para transitar y llegar a su cita. Pero eso no significa que le están dando una documentación a usted para que lo haga, ni ningún trámite migratorio. Con lo cual, México es la manera de limpiarse la mano para decirle, usted tiene su cita, usted debe transitar, nadie lo debe detener. Pero si lo detienen, tampoco es que usted, eso significa un permiso de estancia en México. No sé si ustedes captan la idea, pero eso no es nada distinto a lo que México ya dijo hace unos meses. Vamos a ver la siguiente nota que fue publicada por el propio Instituto Nacional de México. El 21 de marzo del 2023, 21 de marzo del 2023, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación permite utilizar el territorio mexicano para el tránsito de personas extranjeras originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, que cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, es decir, la cita. Para ello, la autoridad migratoria mantiene comunicación con enlaces de CBP a fin, disculpen, de verificar la existencia de una cita en territorio estadounidense y permitir su paso para llegar al puerto de entrada autorizado por Estados Unidos, sea vía aérea o terrestre y completar su trámite. Volvemos al mismo parrafito que les leí que ustedes tenían la duda. Se aclara que la atención que brinda el INM a las personas extranjeras que han solicitado su proceso de ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación de CBP-1 o el Advanced Travel Authorization no implica la expedición de documento, de documentación migratoria por parte del gobierno de México. Marzo de el 2023, 21 de marzo, mes tres, en el mes doce, ocho meses después, México te lo vuelve a repetir. México te lo vuelve a decir que si tú tienes la cita, podrás transitar, pero esto no implica 17 de diciembre del 2023. Te lo vuelven a decir, no implica la expedición de documentación migratoria de permisos de estancia por parte del gobierno de México. Sencillamente te están reiterando. Tienes su cita, vaya para Estados Unidos, pero eso no significa que usted tiene la autorización para tener una estancia aquí en el territorio mexicano o tiene algún estatus migratorio en el territorio mexicano. Ahora, ¿qué está pasando en México en estos momentos? Bueno, como sabemos, las deportaciones están detenidas. Eso no significa que no pueda haber detenciones por parte de migración, pero llevarse a cabo las deportaciones ya es algo más complicado, sencillamente, porque México no está habilitando estas deportaciones. Tiene a las personas, las puede detener y posteriormente las puede liberar. Vamos con sus comentarios. Esperando cita hace dos meses y aún nada. Daniel, en enero estaba sin papeles, en febrero me llegó la residencia hace un mes, una semana juré. Espérate, espérate, espérate. Esa historia le falta un elemento, Juan Cuesta. Imposible que tú desde febrero 2 hasta diciembre, en 10 meses, tú seas una persona sin papeles. Te llegue la residencia y en una semana ya jures. En 10 meses de todo el proceso hay algo ahí que no me queda claro. En esa historia le faltan elementos, por favor, déjamela saber. Roberto Alfaro, desde West Palm Beach. Saludos. Hola, Daniel. Mi esposo presentó para la residencia en abril del 2022 sin fecha de corte con I220A. Todavía esperando. No es necesario pedir parol. Bueno, a los que le ha llegado el parol no lo han solicitado en la gran mayoría. Tú no pierdes nada con pedirlo. ¿Qué puede pasar? Que te lo niegue, pero al menos hiciste el intento. Buenas tardes. Para el más sincero, muchas gracias. Muy amable. ¿Cómo van las conversaciones en la Casa Blanca? Todo se mantiene igual. Aileen, saludos. Teresa, y ese que se fumó, la verdad que estaba bueno. Lo que fuera que fumara, comiera, tomara o inhalara. En 10 meses hacerse de un de una persona sin un estatus, hacerse ciudadano. Hay algo ahí que no está bien contado. Yamilka, saludos. Hola, Daniel. ¿Cómo podemos unirnos a tu grupo de WhatsApp? Bueno, tengo el link, tengo el link que he puesto en mi canal de Facebook. Usted puede visitarlo. Le va a salir así. En aquel momento teníamos 4,660 followers. Michelle, será un placer verte por ahí también y a todos los que quieran unirse a mi canal de YouTube. Amigo, ¿tiene problema uno si fue deportado de frontera bajo el título 42? Bueno, yo me casaré en junio. Dame orientación. Por favor, bendiciones. José, pero no me acabas de decir. Si tú fuiste en frontera bajo el título 40, disculpa, no fuiste deportado, fuiste expulsado. No es lo mismo deportado que expulsado. Bajo el título 42 no había consecuencias. Si te casas en junio, ¿dónde te vas a casar? No sé, no me hablas, no me dices dónde estás, mi querido, pero de todas maneras, desde aquí, felicidades en ese matrimonio y que dure muchos, muchos años. Buenas tardes. ¿Qué pasa con las personas del Parole de Marzo? Que no sale casi nadie. No tengo la menor idea. Hola, Daniel. ¿Sabes si están dando permiso de estancia en la Ciudad de México? Desconozco ese elemento. Mi querido Yosmani. Vamos aquí. Vamos. Miren, hay otro tema que quería conversar con ustedes, que en las últimas horas también han sido titular. Este tema ha sido titular y quiero conversarlo con ustedes. Y es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. La crisis que hay. La crisis que hay en este mismo momento. La crisis que hay en este mismo momento. Quiero mostrarles algo de lo que está sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos. Gracias a usted que llega. Gracias a usted que se conecta. Gracias a usted que comparte. En los Estados Unidos, en este mismo momento, hay una crisis en las cortes de inmigración. Bueno. Gracias a usted.